Música Gracias por estar conmigo en todo momento En los momentos más oscuros siempre me pones contento Me subes al avión, no me pides ni boleto Eres la reina de mi vida, te llevo como amuleto Bienvenido al ritual de la canya, veinte añitos sin que se haga vicio Dedicado pa' todos mis homies loquitos Que desde tempran dan bien grifos Doctores, maestros y jefes, estás en todos los oficios Mi jefa se da sus baricitas cuando las hago de quicio Si no te da hambre, enciende la planta Sonríe, respira la cara, levanta Si no te da sueño, pues fúmate otro mínimo Pa' que no sueñes con monstruos Si no te da risa, enciende la yesca Siempre disfruta de la hierba fresca Si andas de malas, evita las balas Y fúmate como diez blunts en tus alas Si subes un cerro, llévate lumbre Si no, que coraje a llegar a la cumbre Te quedas cerizo y es largo el camino Por eso en la city le llamo al pingüino Cae con los blogs bien pochados y amigos Cae el patrón, huele el vecino Ya se la sabe que somos tranquilos Que fácil solito, yo me fumo un kilo Pero si crees en la Biblia, pues Dios la creyó Si crees en la ciencia, pues fue el universo Porque algo bonito lo vuelve perverso Porque arruinar algo tan perfecto Me has dado tantas alegrías Me encanta que pegue el efecto Me siento tan en armonía En la vida nunca han dado recto Me conecto conmigo y el resto Y me fumo unos dos en ayuno Fumé cuando murió mi jefe Seguro fumaré si no era el tuyo El punto se puso caliente Pues sácalo pa' que apeste Tu jaina se puso roñosa Tú sácalo pa' que apeste Ya no soportas a la gente Pues sácalo pa' que apeste Curamos también pegajosa Tú sácalo pa' que apeste Cirujano marihuana Pa' que no le tiemblen la mano Lora de la incisión Bisturiga y on the whip Pulso relajación Opera, operación Café gallo cotidiano Aquí volamos desde temprano Puro dedo de King Kong Rockin' and hit from the punk Pulso respiración Concentra, concentración Aquí no se apaga la flama La ganja en la playa Traemos sin semilla Traemos con queso Y como quieren queso Dicen que los ojos les brillan Mota porque no da malilla Tampoco me pongo calilla Me pongo con una caldilla Fumo con pura raza malilla Tengo una pipa más grande Que un sac para evaporizar wax Se palidean la creen de culen Les hace falta ver más bags Ni hierba tiene propiedades Que no tienes que declarar ante el SAT Procuro elegir mis amistades Por lo menos mejor que Tupac Mándame Tupac nena Luego vamos a fumar hierba Tenemos luna llena Dame tu veneno de hiedra Sin hacer preguntas raras Mis hijos van a ir a tu cara Como dice DJ Buya Que mota que putas de las más caras La yesca se fuma en las calles En las calles se fuma yesca La yesca se fuma en las calles En las calles se fuma yesca También en la playa En la montaña llena el estudio Hasta que amanezca Deja que la planta crezca Ya la depresión desaparezca El punto se puso caliente Pues sácalo back y apeste Tu jaina se puso roñosa Tú sácalo back y apeste Ya no soportas a la gente Pues sácalo back y apeste Curamos a bien pegajosa Tú sácalo back y apeste El punto se puso caliente Pues sácalo back y apeste Tu jaina se puso roñosa Tú sácalo back y apeste Ya no soportas a la gente Pues sácalo back y apeste Curamos a bien pegajosa Tú sácalo back y apeste El chile No soñé ni verga El chile No soñé ni verga El que había muerto Yo no lloro